Un hombre sin amor Un hombre sin amor Él no entiende de razones Sólo sabe que él quiere Se lo ha dicho el corazón De falta la inspiración Se le hace leer el corazón Y a mí, 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 a mí. Siente el amor Siente razonar Razonar Cuando romperé Se enamoraré Sólo quiere estar con él Para irme a hablar Cuando romperé Se enamorará Ella baila en su cabeza Siente el amor Para de soñar Cuando un hombre es amor Ni las cosas se inventa Para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta Si hay miedo a morir Si con el tránsito juega ¿Na vez? Enseguida No puede darse tête Es olsun Y después Siente el amor Para de soñar Como un hombre es ohne ¡Gracias! ¡Gracias!